El equipo del Sistema Nacional de Medios Públicos, esta movilización que arrancará desde acá de Chacaito rumbo a la Plaza Oleari para apoyar no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino para enviar un mensaje de paz. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro, quien recientemente fue juramentado luego de ser electo constitucionalmente a través de elecciones libres y democráticas del pasado 20 de mayo, hoy inicia una nueva etapa de la revolución bolivariana. Uno de los tres ejes es justamente garantizar la paz. El pueblo venezolano hoy le dice al mundo no a la xenofobia, le dice sí a la soberanía de nuestro país y marcharán justamente acompañados del poder popular, hombres, mujeres, que con el legado del comandante Hugo Chávez hoy se hacen presentes en este punto de movilización. Hoy se conmemora un año más del 23 de enero de 1958, una fecha histórica para nuestro país y que además rescata la memoria de Fabricio Ojeda, líder revolucionario que luchó, por supuesto, por la independencia de nuestro país y que además permitió la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Luego de ello, pues se cocinaría la traición más grande para nuestro país. 40 años del punto de movilización que posteriormente en 1998 daría fin con la llegada de la revolución y con la llegada del comandante Hugo Chávez. Hoy el pueblo se moviliza desde tempranas horas desde acá, desde la plaza Abrión de Chacaíto. Nosotros vamos a continuar desde acá llevándoles todos los detalles. Conversaremos con el pueblo venezolano. Ya desde temprano se concentran, no solamente desde acá, también desde la avenida Granada y otros puntos que han sido determinados de las 9 de la mañana. Finalmente arribará entonces posteriormente a la plaza Olear en la ciudad de Caracas. Esta movilización convocada para este 23 de enero arrancará dentro de pocos minutos. Nosotros, por lo pronto, vamos a retornar contigo a los estudios. Barrio adelante. La ciudad de Chacón, en vivo y directo. Vean la alegría, como lo ven, como el impermeable de nuestra compañera Yosana Chacón. Hay una lluvia desde bien temprano en diferentes municipios, en diferentes parroquias de nuestra capital. La Gran Caracas, sin embargo, no ha sido excusa ni impedimento para que el pueblo se quede en la calle, en las casas. Todo lo contrario, está en las calles el huracán Bolivariano. Recuerden, son tres puntos de esta enorme movilización. Este, Plaza Avión de Chacaito. Luego de allí va a empalmar con la avenida Libertador para llegar directamente hasta la avenida México, avenida Universidad, luego ir a Capitolio, comenzar la avenida San Martín y arribar a la plaza Olear y el silencio.